Torero de cuerpo entero, su sino como me duele Lo quiero de compañero, sin verlo por los carteles Me dice deja los cantes, deja los toros, le digo yo Nos bajamos con un desplante, pero en despecho llorar Me va Ojalá te coja el toro, sin gloria y en tierra extraña Ojalá en sangre y oro tu historia no llegue a España Ay mi cariño bravío, ay tu locura torera Que mano a mano, Dios mío, va a verlo desde Marragana Ojalá tus ojos moros con pena me suplejaran Ojalá no hubiera toros ni arena y mis besos te bastaran La plaza gritó en la tarde y el aire quedó empañado El toro salvó un cobarde que la ve en su costado Corrí hasta la enfermería y entre mis brazos lo vi morir De lo justo desde aquel día Con mis palabras me revestí Ojalá te cortaron que historia la de mi duero Ojalá que en sangre y oro la gloria de del océano Ay mi cariño bravío, ay qué veneno en mi boca Ay qué castigo, Dios mío, que voy a volverme loca Ojalá que en sangre y oro la gloria de del océano Ojalá te cortaron que historia de mala suerte Ojalá con un diablo pudieras arrancarte Ay, 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 ay De los brazos de la puerta ¡Bien, bien, bien!